La mamá de la mamá de la mamá de la mamá Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá La mamita que esta tan rica, si pega los dientes como abuelita La mamita que esta tan rica, si pega los dientes como abuelita La momode, la momode, la momode la momode la momode la momode la momode Chikiribaim, chikiribaim, con la boca ya me lleva pa' Dubai-bye Chikiribaim, 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 con la boca ya me dewnie pa' Dubai-bye Dale al teteo y chupame la tetera, cuando ella lo mueve la vaina se ma altera La gracia el pijete paso de loquera, de tu apotorramela llevo como decir a De ti me gusta todo, moviendo a la chapa mami tato El borito con mis billones me ha gustado, la mujer de mi vida es la que yo emmaҕow Tú eres la mujer que mama más, nunca me has pegado los dientes. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mam Mamá Juana, mamadera, papá de los ches Bufi Bufi, I'm on the R as a movie Two C, pull over your bitch in the two C Dale, mami, she see the ass and she wanna party Dale, mami, she see the ass and she wanna party She like, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay You see me, you stab me, ay, I see you, I drop you Mamá de la mamá, 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 de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!